La Comisión de Feria por el vigésimo tercer aniversario de cantarización de Guajilla revisó el lanzamiento oficial de la octava Feria Multisectorial 2013. El recinto ferial contará con 100 stands que incluyen espacios comerciales, patio de comidas, área de contactos empresariales y lobby para desfile de modelos y productos de lencería. Ángel Jumbo, presidente de la Comisión de Feria, explicó que este año se integra Perú con promoción de su línea hotelera y la presentación de modelos y diseños novedosos para el mercado juvenil. El año anterior se hizo con la participación exclusiva de los comerciantes locales. Tuvimos comerciantes de la ciudad de Loa, empresas de la ciudad de Loa, de Machala, en la parte alta, y preponderantemente hubo empresarios, microempresarios locales. Este año quisimos proyectarla de manera binacional para mantener una alternabilidad saludable. Eso ha tenido una respuesta positiva en el empresario de Perú. Va a haber bastante afluencia de empresarios que ofrecen algunos tipos de servicios en cuanto a la línea hotelera, servicios aduaneros, servicios de integración. El área textilera que estará presente en una programación extraordinaria el día 5 de octubre. En ese evento, posiblemente con la participación de las hermosísimas modelos, tengamos la oportunidad de elegir a la modelo binacional. Vamos a dar ese toque adicional, vamos a sentir los orgullosos que tenemos con esta hermosísima belleza. El enfoque que hemos dado es fundamentalmente impulsar el comercio local. No va a ser permitida la presencia del sector calzado del vecino país, por obvias razones, para no tener complicaciones con el sector impositivo. El sector que también estaría vedado, el asunto de licores en cuanto a ventas de productos de prohibida importación, sino más bien habrán degustaciones también de empresas licoreras nacionales y del vecino país. El ingeniero Manuel Jumbo Grande realizó la presentación del logotipo que este año tendrá la feria multisectorial. El alcalde afirmó que la feria es la mejor oportunidad para integrar las dos naciones a través del comercio. Las ferias que se han llevado a efecto desde hace algún tiempo es precisamente en coordinación con Cámara de Comercio, con la Municipalidad de Agua Verde, Tumbe e incluso Zagunilla, y igual pues la parte ecuatoriana. Y hoy en esta ocasión queremos fortalecerla un poco más de lo que se ha dado en ocasiones anteriores, a través del Departamento de Turismo de la Municipalidad de Guaquía, que ha sido posible establecer condiciones, incluso de talleres, de capacitación, y que a lo mejor en este año podemos proyectarnos. Por lo tanto, invitamos para que sigamos unidos en estos procesos de integración y de esa manera logremos fortalecer esta paz que con tanta violencia la soñamos, la solicitamos y por las cuales hemos luchado. La feria multisectorial se inaugura el 2 de octubre del año en curso. Las ferias organizadas cada año por el Comité de Fiestas tienen el objetivo de impulsar el sector productivo. Del Casco Comercial, Mauro López Tevejaro.